El presidente de la República, Gustavo Petro, hace tres días decidió romper los diálogos de paz con el ELN. La razón, un atentado que ejecutó la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca, que arrojó el resultado de dos muertos y 27 heridos. Por su parte, el ELN ya le respondió e indicó que en medio de los diálogos de paz se pueden seguir continuando las acciones militares. Por supuesto, se está hablando de paz porque se está en guerra, pero no atentar en contra de la población civil. El presidente hizo un paralelo, lo ocurrió hace cuatro años en la Escuela General Santander, donde el ELN también hizo un atentado que arrojó la muerte de más de 22 cadetes que estudiaban en la General Santander. Sin embargo, el presidente de la República dejó la puerta abierta a unos futuros diálogos. La puerta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata a dos, dentro de los datos que tengo, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz. Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio, aquí cerca, en la escuela de la policía, cuando murieron muchísimos agentes de policía, alféreces, que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz. Vamos a hablar de las consecuencias de esto, porque no solamente van a haber consecuencias en lo social, en lo bélico, sino consecuencias también en la salud y la mental. De nuevo estamos aquí con el profesor experto en medio ambiente, el profesor de la Universidad Javeriana, Camilo Prieto. Doctor, ¿cómo estás? Beto, un gusto saludarte y, bueno, definitivamente preocupado por los efectos que esta circunstancia pueda tener en términos ambientales, de salud pública y sociales para el país. Doctor, cuéntenos su experiencia en la guerra, porque para mí es muy interesante, desde su formación, usted me comentaba off the record, el rural que usted hizo, el tema, luego el contraste que encontró cuando ya se fue para la ciudad. Cuéntenos un poco de eso. Beto, sí, realmente, cuando yo me gradúo, cuando yo me gradúo de médico, voy a hacer el rural en zona roja, en ese momento Tocaima y sus alrededores en Cundinamarca, que eran zona roja, yo tenía que hacer brigadas, bueno, tenía suena una obligación, pero realmente lo hacía con mucho cariño en el municipio de Pugenza y en otros pueblos alrededor. Y recuerdo que con frecuencia teníamos que atender guerrilleros y también paramilitares, que incluso también llegaban a consultar al hospital, hacer levantamiento de cadáveres, era espantoso. De hecho, no había autorización para hacerlos en el momento, sino que había que esperar días, días enteros, a que o las FARC o en ese momento las AUCE autorizaran cuando hacer los levantamientos de los cuerpos. Les cuento un poco, para que se hagan la idea de cómo era el asunto, los cuerpos llegaban en bolquetas porque no era posible transportarlos en otro tipo de vehículos por el grado de descomposición en el que se encontraban. Y esto hacía que aún más para las familias el horror se potenciara. Cuando yo termino el rural, yo ingreso a trabajar a urgencias del hospital militar. Estoy hablando desde el momento en que se acaba de levantar la zona de distensión. Y ahí el contraste era atender a los heridos, a los combatientes desde la otra orilla del conflicto y vivir todo su drama. Y sabes algo que me impresionaba mucho, Beto, ver cómo los que lograban sobrevivir, muchos de estos jóvenes con las piernas amputadas, los brazos amputados y ciegos. Después, pues, iban a los desfiles militares y se les rendían los honores. Pero vidas enteras y familias enteras, pues, estaban siendo destruidas. Entonces, ese contraste yo creo que lo forma mucho a uno para el resto de la vida y le deja como improntas de por qué lo último que quiere experimentar es la guerra. Y fíjense cómo en la actualidad, lo veíamos esta semana cuando el presidente de la República estaba visitando en el hospital militar a los soldados heridos, pues, nuevamente esas imágenes se recrean y desafortunadamente con la intensificación del conflicto, seguramente hacia allá es donde seguramente todo va a estar dirigido. Se presentaban entre 400 y 500 policías y militares muertos al año. Después del inicio de los diálogos, esa cifra bajó casi a la mitad y después de la firma de los diálogos, hoy en día mueren entre 180 y 220 militares y policías. O sea, un mal arreglo genera unos resultados que a la larga resultan ser intangibles, que la gente no ve, pero que en realidad le salvan la vida a muchos militares y policías. Yo hubiese, digamos, añorado que en la época de mi padre existiese un mal acuerdo que le hubiese salvado la vida. Pero eso también se ve reflejado en el tema de los hospitales. El hospital militar, especialmente, se presentó una... Llegó un día donde no había ningún herido, no había nadie en el hospital militar. Lastimosamente esa imagen ha cambiado un poco ahora últimamente. Pero eso es lo que nosotros vemos en el hospital militar. ¿Pero qué es lo que ustedes, los doctores que están en las zonas rurales, ven y presencian día a día? Mira, esto era impresionante porque, como muchos de estas personas, desde el otro lado del conflicto, tanto los combatientes como sus víctimas no tienen oportunidad de atención. Los procesos, por ejemplo, infecciosos son de muy difícil manejo porque usualmente llegan en etapas avanzadas. Normalmente esas heridas terminan en amputaciones. Y sé que para algunas personas es extraño que diga, pero ¿cómo pueden estar atendiendo a personas que estén en grupos al margen de la ley? Lo que pasa es que cuando uno es médico, Beto, y todas las personas que hemos trabajado en urgencias lo sabemos, uno jamás selecciona los pacientes por sus filiaciones ideológicas, políticas, incluso, así hayan cometido delitos. Cuando llega una persona herida a un servicio de urgencias es eso. Una persona herida, ser humano herido. No se puede decir, ah, no, es que como esta persona hizo esto, entonces no se puede manejar. Y eso es un asunto que es difícil de asimilar para cuando alguien no trabaja en esto. Yo recuerdo también con frecuencia como cuando llegaban algunos de los dirigentes o comandantes de estas organizaciones. Ellos se quitaban la riata, dejaban el arma afuera mientras estaban en consulta. Y también tengo el recuerdo de haber visto la iglesia de Tocaima en una pared, decía AUC y por la otra pared decía FARC-EP. Y una de las cosas que siempre se hablaba en ese instante era, mire, de este tema aquí no hay que hablar absolutamente nada, no opine absolutamente nada, porque acá cada uno tiene sus filiaciones con los diferentes grupos. Ya luego, como les explicaba, ese contraste con el hospital militar, sería impresionante Beto porque además, a pesar de lo que mucha gente cree, que la mayoría de los heridos que llegan a un hospital militar, no solamente aquí en Colombia y en el mundo, son soldados heridos en combate, pues quiero decirles que no. Hay otras causas y una de ellas muy relevante son los intentos de suicidio. Muchas veces son exitosos, otras veces no. De hecho, tengo el recuerdo cuando una vez un soldado, bueno, eso pasó varias veces, pero tengo el recuerdo específicamente de una vez un soldado que se disparó, se disparó con un lanzagranadas en su cuerpo, bueno, algunos se disparaban en la cara, otros en otras zonas, uno de ellos tuvo que ser operado en el parqueadero a campo abierto en el hospital militar, o sea, despejar todo el parqueadero para poder hacer la cirugía. Me acuerdo mucho que mi jefe en ese momento de urgencias, quien fue el doctor Ricardo Uribe, en su momento fue el que dirigió esa operación, un cirujano de trauma increíble, con todos los equipos antiexplosivos para salvarle la vida a este muchacho. Y como decía, hay una cantidad de casos, Beto, y sobre todo, quiero dejarles una idea, y es que la afectación de la salud mental de los combatientes de lado y lado siempre se despedaza. Jamás puedo olvidar que después de cada vez que hacíamos un lavado quirúrgico, Beto, de los soldados heridos o quemados en los combates, siempre se despertaban con una ansiedad impresionante, impresionante. Después de cada procedimiento, así fuera muy corto. Y a veces esto se nos olvida, que el problema es de lado y lado. Evidentemente rechazo todas las acciones de los grupos al margen de la ley, pero hay que recordar que muchas de esas personas son reclutadas forzosamente desde su infancia, les arrancan la vida, les roban la libertad, y de ahí en adelante su salud mental permanece fracturada muchas veces hasta el último de sus días. ¿Usted cree que el gobierno tiene otra alternativa, debería tener otra alternativa para atender a los desmovilizados o a los heridos en combate por parte de la guerrilla o estos grupos alzados en armas, y no atenderlos en el hospital militar? O sea, digamos, mi posición es en estos momentos que atiendan a todo el mundo, no me importa. Lo que pasa es que sí, yo también creo eso. Mira, es que son dos perspectivas, Beto. Yo creo que cuando uno trabaja en salud, honestamente eso no hace diferencia. Yo lo hablo a título personal. Es indiferente porque son seres humanos, ¿sí? En la atención médica. Ahora, lo que pasa es que uno también entiende que en medio de un conflicto, cuando hay dos partes que están chocando, 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 pues tal vez poco aporta a generar esos encuentros innecesarios cuando todavía no se ha dado un proceso de reconciliación, ¿no? O sea, el encuentro, por ejemplo, de las familias, de los, por ejemplo, de los miembros de, digamos, en este caso, que fueran del ELN, con las familias de los soldados heridos en el ejército, son encuentros en este momento, en medio de ese dolor, tal vez innecesarios. Yo creería que sí pueden haber otras alternativas para tener algunas atenciones en diferentes instituciones y ojalá lo deseable es que lleguemos a un momento en el que ni siquiera eso sea necesario y que nuevamente retomemos ese punto que tú enunciabas cuando se dio ese acuerdo imperfecto con las FARC en que, por ejemplo, el hospital militar llegó a volverse en un centro de atención de enfermos crónicos. Eso para mí era impensable. Yo tengo el recuerdo de los pisos que eran de soldados heridos en combate, porque eran pisos enteros, para pensar que después terminaban atendiendo pacientes crónicos. Eso en un momento me pareció espectacular. Para si la gente tuviera todos los reparos que pueda frente a un proceso de paz con las FARC, que sí puede tenerlos, por supuesto. Pero haber visto ese cambio fue increíble. Entonces, ojalá llegue el momento en Colombia en que nuevamente en el hospital militar y en otros lugares del país pase eso. Que en vez de estar atendiendo heridos en combate, atiendan pacientes crónicos. Doctor, no existe, y ya cambiándole un poco de tema a lo ambiental, no existe un grupo más hipócrita en cuanto a la lucha ambiental que el ELN, y con todo respeto lo dijo. Sin duda, no, no, sin duda. No podría diferir de eso. Estoy completamente de acuerdo. Ya que se la pasan diciendo que protegen el medio ambiente, que atacan a las multinacionales que vienen a explotar, pero al mismo tiempo lo que hacen es comercializar, contrabando los mismos recursos que se están explotando en las regiones. Minería ilegal, el petróleo, la gasolina. ¿Cree usted que con el rompimiento de los diálogos de pronto se pueden intensificar los ataques a los pozos petroleros? Mira, desafortunadamente es así, Beto. Yo nunca he entendido cómo volar oleoductos puede ser un mecanismo aceptable de lucha. Porque cuando se vuelve un oleoducto, no solamente se afecta a la seguridad energética de un país, o si lo que buscan es tener la afectación sobre la empresa, hay que recordarles que generan afectación, insisto, sobre la seguridad energética. Segundo, un impacto ambiental que es irreparable, porque cuando, por ejemplo, un oleoducto de esto se vuela y hay un derramamiento sobre una fuente hídrica, sobre un bosque, sobre una humedad, uno busca revertir ese efecto. Entonces esto es un acto terrorista contra la naturaleza, entre otras cosas. Ojalá una de las cosas, las primeras acciones del ELN fuera a renunciar a ese instrumento de presión, así como la voladura de torres de energía. Estamos en una circunstancia compleja por varias razones, la reducción de las precipitaciones, reducción de la oferta de gas en el país, es decir, tenemos el sistema eléctrico del país funcionando adecuadamente, pero con cierto grado de tensión. Entonces, si esta gente vuela una torre, cuando vuela una torre pone en estrés el sistema, aún con más problemas, no es solamente para el gobierno, es un problema para las ciudades, para el país entero, porque recuerden que nosotros funcionamos con un sistema interconectado nacional y cuando generan ese tipo de daños, son millones de personas las que terminamos afectados. Entonces, ese es otro mecanismo de lucha al que ojalá, insisto, definitivamente renunciara, porque lo que hacen es acumular más rechazo por parte de la ciudadanía. Yo creo, Beto, que si hiciéramos una encuesta en Colombia, me atrevería a especular esto, yo creo que el espectro político en general, la mayoría de ese espectro político en general, de derecha, izquierda, centro, bueno, como lo quieran denominar, tiene una visión absolutamente negativa del ELN como organización. Camilo, y frente al tema del narcotráfico, ¿cuáles son las consecuencias ambientales que dejan los cultivos ilícitos, la fabricación, el tema de la cocaína? Mira, Beto, cuando se revisa la evidencia, se cuenta que existen dos causas que han impulsado la deforestación, particularmente en las áreas protegidas. Por un lado está la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito y también tenemos la extracción ilícita de minerales. Pero, ¿qué ocurre en el procesamiento de la hoja de coca para producir clorhidrato de cocaína? Las mezclas de los precursores y sus vertimientos terminan literalmente intoxicando las fuentes hídricas, intoxicando los suelos, porque esto no tiene ningún tipo de control ni respeta ningún tipo de estándar ambiental. Entonces, esta actividad definitivamente la podemos considerar vinculada a deforestación y, segundo, a vertimientos que enferman nuestro sistema hídrico, particularmente en áreas protegidas. Doc, y frente al tema de la minería ilegal, que me parece un poco más grave. Mira esta cifra que te voy a dar, Beto, porque a mí me parece perturbadora. A nivel mundial, la extracción ilegal de minerales, especialmente de oro, ha sido lo que ha impulsado a que Colombia sea el primer país per cápita en el mundo de mercurio. Es decir, Colombia es el país que más mercurio emite por habitante hacia las fuentes hídricas y, posteriormente, hacia el océano. ¿Por qué razón? Porque la extracción ilegal del oro se encuentra acoplada perfectamente al mercurio. Esto es una actividad prohibida. Entonces, cuando se miran los niveles de mercurio, voy a citarles un caso, del río Atrato, está altamente contaminada. Y cuando se hace... Mira, te voy a contar de algunas pruebas que se han hecho en la ciénaga de Ayapel, en el Pacífico colombiano también, se encuentra que hay unos niveles tóxicos de mercurio para la población de adultos en general y aún más riesgosos para los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Recuerdo con mucha tristeza cómo en Timbiquí, por ejemplo, la última vez que estuve, estábamos realizando una brigada de Ayabeto, estábamos hablando con los habitantes y les decía, bueno, ¿y ustedes de dónde consumen el pescado? Mira, muchos de ellos me decían que buscaban pescado que fuera del mar, peces del mar y no del río, porque ya le tenían miedo a los peces del río, de los síntomas que les generaba y de toda la prevención que ya existe, porque ellos ya conocen los niveles de toxicidad que se manejan en los ríos, lo cual es absolutamente desafortunado. Entonces, acá el impacto es ambiental y también para la salud pública. Doctor, yo quiero que nos precise una cosa. Todos sabemos que la palabra ilegal viene en el contexto de que es una, digamos, una actividad que no está regularizada y que está prohibida. Y que está prohibida. Ajá, y que está prohibida además. Ok, la minería legal es la que sí, pero entonces las consecuencias frente al medio ambiente vienen siendo las mismas o la minería ilegal sí tiene unos estándares de cuidado frente al medio ambiente y la población. Correcto. Mira, hay que hacer esa diferenciación. La minería, en sí la minería lícita, debe cumplir un estándar ambiental que está escrito en el Código Minero, está escrito en el Código Nacional de Recursos Naturales y de hecho se ha ido actualizando en cuanto a vertimientos, el manejo de elixiviados, en el manejo de los relaves. Eso está estandarizado. Cuando una empresa no cumple ese estándar ambiental, es sancionada y evidentemente incurre en actos ilegales. De hecho, les aclaro, el uso del mercurio está prohibido, prohibido, prohibido. Colombia firmó, suscribió, ya se ratificó ya hace varios años el acuerdo de Minamata, por eso en Colombia existe la ley del mercurio que prohíbe el uso del mercurio en actividades industriales como por ejemplo la minería. La extracción ilegal de minerales que es como está tipificado el delito y que popularmente se conoce como minería ilegal, no respeta Beto ningún tipo de estándar ambiental, ninguno, y adicionalmente utiliza mercurio. Lo que pasa es que utilizar mercurio es eficiente y barato. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se va a hacer el proceso de extracción, el mercurio se pega al oro, se pega al oro. Entonces se amalgama, literalmente. Entonces después de que se amalgama, las personas manipulan esto, además es altamente peligroso para quienes hacen esas operaciones porque normalmente ese mercurio se absorbe por la piel, los vapores mercuriales también se absorben por el sistema respiratorio y generan determinando una toxicidad crónica en la sangre, en los riñones, en el cerebro, bueno, en diferentes órganos. Y entonces cuando se hace ese proceso de amalgama, luego es más fácil separar el oro del mercurio porque eso literalmente lo terminan fundiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de hecho la importación de mercurio en nuestro país es absolutamente regulada porque solo se permite para unos asuntos de calibración de equipos es algo muy estricto pero desafortunadamente Beto es que como el mercurio es tan denso, tan denso, un kilo de mercurio cabe en un frasco chiquitico. Entonces eso permite que haya un tráfico ilegal de mercurio. De hecho, lo que se ha detectado en diferentes estudios es que la ruta ilegal viene desde México. Es de donde se trae ese mercurio. Eso se sabe, eso ya, eso se sabe pero desafortunadamente como les digo es que mover un kilo de mercurio es muy sencillo. Entonces cuando esto se mueve por las carreteras del país y llega a estas zonas entonces estas personas aprovechan para desarrollar ese proceso que insisto es a todas luces ilícito. Lamentablemente algunas personas escudan en decir que eso es un proceso ancestral debido a que la humanidad utiliza mercurio para extraer oro hace más de tres milenios o sea, hace más de tres mil años. Entonces alguna gente dice no, pero esto no tiene nada que ver, no tiene ninguna excusa. De hecho, si lo miráramos en la ancestralidad de Colombia, en Colombia antes del proceso de colonización no se utilizaba mercurio. Eso fue después del proceso de conquista y colonización que se empezó a utilizar mercurio particularmente en el Pacífico colombiano. Entonces esa diferenciación me parece importantísimo hacer. No quiere decir que la minería legal, o sea, que la minería en sí, porque es que decir, me parece que minería legal es un poco redondo, pero sí, que la minería legal no tenga impactos. Por supuesto que tiene impactos. Por supuesto. Por supuesto. Y por eso precisamente existen medidas de compensación y de los impactos que genera, e insisto, un estándar ambiental. Y recuerden que para poder hacer la transición energética es indispensable poder realizar minería. Sí, voy a cerrar esta respuesta solo con un ejemplo para tu audiencia, para que lo tengan presente. Hay un cálculo que nosotros desarrollamos en la Universidad Javeriana. Por cada 3 megavatios de capacidad instalada de energía eólica se necesita lo siguiente que les voy a decir. al menos 4 toneladas de cobre, más de 330 toneladas de acero y al menos más de 1.200 toneladas de cemento. Entonces ahí está cómo para poder desarrollar esos proyectos de energía renovable necesitamos poder desarrollar proyectos mineros que cumplan el estándar ambiental en Colombia y en otras partes del mundo porque nosotros también importamos parte de esos materiales. Increíble, doctor. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí y por habernos comentado. Se viene la COP16. Sí, señor. Sí, señor. Ya estamos en la PRECOP y usted va a estar presente. Sí, 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 Beto. Gracias por este espacio para la cuña. Toda la gente que nos está viendo que vive en Cali o cerca de Cali que se puede echar el viaje. Hoy y mañana se está desarrollando la PRECOP en Cali en el Zoológico de Cali. Es un evento organizado por Rotary de la ciudad. Básicamente vamos a tratar temas relacionados con biodiversidad. La conferencia que yo voy a dar es de tecnologías nucleares y biodiversidad mañana en la tarde, 2, 3 de la tarde. Ya los espero. La inscripción es gratuita. Pueden ingresar a la página de Rotary y se inscriben. Y la COP definitivamente va a ser un evento muy relevante para el país, muy importante para Colombia entre el 25 de octubre y 1 de mayo ya cuando se desarrolla el evento en Cali. Así es que pues invitados todos a participar. Y bueno, y aquí seguimos atentos en el canal de Beto a los comentarios que ustedes tengan para que podamos desarrollar otros temas. Y Beto, mil gracias por la invitación. Gracias, gracias doctor. A todos ustedes por favor no se les olvide de suscribirse al canal. Sigan al doctor en Twitter está como arroba Camilo Prieto Val en Instagram también arroba Camilo Prieto Val en TikTok también Camilo Prieto Val y en YouTube también tiene un canal que se puede suscribir. Un abrazo para todos. Gracias doctor. Audio Jungle Audio Jungle